Hey que sopa gente de youtube aquí Caption comentando un nuevo video para el canal y esta vez nos encontramos en un directo mas no que hice Hey que sopa gente de youtube aquí Caption comentando un nuevo video para el canal y esta vez nos encontramos en un reaccionando a memes de Genshin Impact como estarán viendo pues aquí estará la gente spameando hola youtube estamos en los directos pues ya saben de youtube morado que es donde normalmente suelo hacer los streams cuando no aparezco por youtube así que los invito a seguirme pues por acá es totalmente gratis y no les pasa nada vamos a reaccionar a los memes pues que nos dejaron por aquí en el canal de discord también tienen el discord en la descripción de este video para que se unan a la familia de discord y puedan enviar sus memes o cualquier sugerencia de Genshin Impact así que sin más preámbulos gente comencemos con el reaccionando a memes let's go y bueno gente una vez ya acá como están viendo estamos en el discord acá pues la gente comentando cositas en el canal en general pero lo principal y la chicha de video es este canal vamos al canal de memes de Genshin y comenzamos con el nuevo personaje que acaban de anunciar mi hoyo es un papucho en directo acabamos de reaccionar al es un papucho que pronto van a tener muchos videos en el canal de este señor a ver acá le hicieron un montaje con Rengoku de Kimetsu no Yaiba a mi no me parece eh a mi no me parece la verdad a mi no me parece no se a la gente del chat que le parezca pero a mi no me parece no me parece tal vez el pelo pero no me parece pero bueno le hicieron el montaje de Rengoku y sobre todo como salió uno en episodio también de Kimetsu no Yaiba la gente anda full activa a ver el otro que dice mamá podemos tener una Claymore Heo no ya tenemos uno en casa casualmente estábamos hablando de esto a la Noel con quien se quedan con Noel un poco el capi tiro el capi tiro ay dios mío a ver ya se divirtieron los viajeros ahora es turno de las viajeras ya nos divertimos la verdad tuvimos varias waifu bro que eso bro que eso pobre Kokomi huevo vaya banner de mierda bueno yo me coincidieron entonces uno de este fandom tenemos a Gorou y vamos a tener el papucho al papuchini Kokomiatum fallaron a ver la chica que te gusta su papá su mamá su hermano mayor su hermano menor su novio y tú dando pena a quien se parecerá este guinichur guiño guiño Kokomiatum oh my god a ver como es que se llama el personaje como es que se llama el personaje gente el de Albedo todo chiquitísimo el de Zong es que está mamadísimo y acá Noel mira el Gorou de Fon es que va a estar mamadísimo va a estar mama mamadísimo gente como se llama este puto personaje pónganlo en los comentarios por favor pónganlo en los comentarios este que está aquí el Rengoku Chibiab el Rengoku Chibiab a ver pasamos al siguiente que dice no caigan no ven que quieren mantenernos hornis para que olvidemos el aniversario el buen baiteo el buen baiteo la verdad que sí la verdad que sí es buen baiteo písame papacito la verdad sí la verdad sí esto es una sucia estrategia de marketing después de la basura de aniversario ahora nos quieren poner hornis a ver qué dice level 1 un hillich asqueroso level 20 el hito el hito chauro es que no se ha tiene mucho swag mucho flow es mucho personaje que dice el siguiente I used to be the hell daddy sure grandpa let's get out let's get you to the bed no no creo no creo que pase no creo que pase no creo que retiremos a Songlin no creo que se me lengua la trabada no creo que retiremos a Songlin la verdad está guapo el personaje está estaría espero que esté top el personaje pero tampoco para retirar a Songlin Songlin es code es inglés cuajado no creo que te lo lea bien sure grandpa let's get you to the bed la cosa es que me enredeo un poquito let's go a ver let's go acá lo repitió el magnum con las palitas la paleta Max es una paleta de clay for a ver el otro traveler look that me and not him straight strong traveler still your primor your primos for me and not him does he have been here exactly make this yae miko mejor que ito o sea yae está bien me guardaría un par de protogemas para yae si pero ito es papucho ito es papucho ito es papucho te haré un buen puñazo delicioso literalmente drago con yae suena a pocho tu pelada oh esto era lo que yo les iba a decir esto esto se parecía a un campeón del lol pero no me salía wea al set del lol yo sabía que se parecía a alguien que ya yo había visto al set del lol está mamado está ciclado let's go lo cambio porito a ver chao al ver que lo cambio porito y este video bro no 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 bro esta esta buena no yo no voy a cambiar chao yo no voy a cambiar yo no voy a cambiar chao no 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 momento sad a ver what what the fuck bro ahí te va la gorda ahí te va la gorda ¿eh? ahí te va la gorda jajajajajaja jajaja diluk eh diluk bullying eh diluk bullying 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 diluk no listo para sacar omah jajajaja jajaja jajaja jajajaja No, abuebao, no voy a decir 48. Este mal tiene que ser menos 35 grados del Q. Esto está peor que yo, ¿eh? Yo soy bobo, pero no tanto. Me recordé yo diciendo que un Nadine se me cayó un ídolo. Y el último video por hoy de la sección de memes. A ver qué. Después del aniversario. Después del aniversario, cabrón. Qué puta risa. Los memes de Ito han sido lo mejor, ¿eh? Han sido lo mejor. Han sido lo mejor. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video reaccionando a los memes que nos enviaron al canal de Discord. De verdad, una cagada de risa con los memes del próximo personaje que se va a venir para la 2.3. Bueno, que es Ito. Como lo estarán viendo aquí, ya lo tenemos hasta de fondo de pantalla. O sea, por el personaje vamos a ir a full, ¿eh? Y espérense a próximos videos del personaje. Yo solamente dejo caer cositas por ahí. Así que, gente, espero que les haya gustado el video. Si es así, ya saben, les dejen su like. Comentenme ahí abajo qué les parecieron los memes. Y bueno, gente, nos vamos despidiendo por acá. Ya saben, dejen el like. Suscríbanse, activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau, chau. Chau. Chau.